Entonces, señores, bueno, lamentar en primer lugar la muerte del destacado productor, el creador, don Augusto Guerrero, que murió en el día de ayer, después de enfrentar distintas situaciones de salud. Había superado la positividad de COVID, pero cuando hay otras complicaciones de salud, quedan secuelas. Quedan secuelas y entonces se ha producido el fallecimiento de don Augusto Guerrero, una figura clave desde los años 70 y algo, en lo que ha ocurrido con la televisión dominicana, principalmente con el color visión, a la que siempre estuvo asociado, vinculado con todo su talento. A su familia nos unimos en la tristeza que les embarga por la partida de don Augusto Guerrero. Entonces, señores, el principal tema que vamos a comentar, uno de los temas que vamos a comentar, el principal, tiene que ver con esa sensación de impotencia, de inexplicación, la sensación con la que uno se siente tras contemplar esta nueva tragedia en los Estados Unidos de América. que uno se pregunta cómo es posible que en un país de esas condiciones, el modelo de la democracia en el mundo, pero modelo del desarrollo tecnológico, modelo del desarrollo científico, la principal potencia militar del mundo, con tanta facilidad, señores, con tanta facilidad, se pueda ir a una escuela, o se pueda ir a una iglesia, o se pueda ir a un supermercado, a cometer una masacre como esta que ocurrió en el día de ayer, con suma facilidad. Señores, eso es tan fácil como pedir un servicio de Uber. una cosa así es ir y presentarse y matar a 18 niños en este caso, 18 niños en esta tragedia, en la que involucra a otro niño, un niño de 18 años, que fue lo que ocurrió ayer en Tesas, hay tres adultos también muertos, hasta ahora 21, habrá que ver cómo evoluciona la gravedad de los que están heridos, e inmediatamente, pues, la referencia se va a lo que ha ocurrido solamente, solamente en lo que va de este milenio, que es un milenio que apenas está en sus inicios. Entonces, estamos hablando de que en este siglo XXI, en este siglo XXI, si contamos desde 1999 para acá, nos encontramos con referencia a los siguientes hechos, similares más o menos a este hecho. Estamos hablando de que el 20 de abril de 1999, dos estudiantes mataron a 13 personas, hirieron a 23, eso fue en una escuela, la escuela colombina, eso fue en Colorado. Que el 21 de marzo del 2005, un estudiante de secundaria de 17 años de edad, la mató a nueve personas, y después se quitó la vida. Eso fue en Rilek, en una reserva indígena. El 16 de abril de 2017, un estudiante, Seum Huit, mata a 32 personas, entre estudiantes, profesores, en la Universidad Politécnica de Virginia. antes de suicidarse, después se quitó la vida. El 14 de febrero del 2008, siete personas murieron, entre ellas el agresor, y 15 resultaron heridas, después de un estudiante abrirse fuego, en el salón de conferencia, a la Universidad del Norte de Illinois. El 2 de abril del 2012, siete muertos, y tres heridos, en un tiroteo, de la Universidad Privada de Oikos, al este de Oakland, en California. El 14 de diciembre del 2012, este se llama, Adam Lanza, tenía, mató a 26 personas, 20 niños, entre esas 26 personas, en una escuela primaria, en Newton. Eso fue en Conérico. Él después se suicidó. El 1 de octubre del 2015, hubo un tiroteo, que lo protagonizó, un joven identificado, como Chris Harper Mercer. Ahí mataron a 10 personas, incluido el agresor. Bueno, el 14 de febrero del 2018, un tiroteo registrado, en una escuela secundaria, en Mayorite. Esto fue, pues, en Portland. Ahí hay 17 personas muertas. El 18 de mayo del 2018, un joven de 17 años, mata a 10 personas, en un tiroteo, en un instituto de Santa Fe. El 24 de mayo del 2022, tenemos esta tragedia del día de ayer. Este es un joven de 18 años, que se llama Salvador Ramos. La misma edad del joven, que produjo la masacre, en un supermercado, que se llama ese, Paynton Hendron. La misma edad, 18 años. 18 años. Entonces, desde luego que, vienen, ideas similares, reflexiones similares, porque, ciertamente, en estos dos últimos hechos, y por el tema de las edades, el tema de los videojuegos, la reproducción de los videojuegos, pues, se ve reflejada, en estas matanzas, porque, el comportamiento que, se asume, en uno, y en el otro caso, es similar a eso. Similar a eso. Pero, tenemos videojuegos, en todas partes del mundo, y este tipo de tragedia, en los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, está este tipo de tragedia, porque, es fácil, muy fácil, equiparar, reproducir, lo que crea la mentalidad, de un videojuego, porque, las armas letales, están asequibles, lo están, porque, cuando, esa, que fue, eh, la, primera, república, democrática, del mundo, que se organiza, que surge como tal, entendió, entendió, que, el monopolio, de las armas, conduce, a una satrapía, y que, si, se quería, preservar, la democracia, era, esencial, que no existiera, un monopolio, de las armas, que nadie pudiera, disponer, del monopolio, de las armas, para declararse, dictador, para declararse, tirano, y entonces, las armas, tenían que estar, en manos, del ciudadano, eso, eso, ese, ese, ese nació, como un elemento, eh, clave, de preservación, de esa, de esa democracia, y hoy, es, una, de sus, mayores, amenazas, una, de las cosas, que más, hace, eh, sentir, la inseguridad, de esa democracia, porque, que pasa, en las otras sociedades, donde también, hay violencia, la dominicana, o cualquier otra sociedad, del mundo, señores, uno tiene temor, uno tiene temor, pero tiene temor, en los lugares, de riesgo, tiene temor, en los lugares, de riesgo, claro, si un, niño, se va a movilizar, va a la calle, uno se preocupa, el niño, va a la calle, eh, si una persona, eh, lugares, donde uno sabe, que son lugares, de peligro, bueno, uno sabe, que son lugares, de peligro, pero, en Estados Unidos, no hay, no hay lugares, de peligro, no hay lugares, de peligro, porque, que tu haces, con que tu te cuidas, de que yo no voy, a ciertos sectores, yo no ando, por determinados lugares, porque por ahí, eso es medio caliente, y donde yo voy, voy, a rezar a mi iglesia, y ahí se parece un loco, y me acribilla, o en la escuela, un loco, y me acribilla, o acribilla a un nieto, acribilla, eh, entonces, eh, no hay, no hay, no hay lugar seguro, en esas condiciones, no lo hay, no lo hay, esa sociedad, además de, debatir con seriedad, el tema este, de la facilidad, de las armas, pues tiene que crear, dispositivos de seguridad, en las escuelas, tiene que crear, un dispositivo de seguridad, en las escuelas, porque, en la aeronavegación comercial, se crearon, dispositivos de seguridad, entonces, en las escuelas, tienen que crearse, dispositivos de seguridad, no puede ser, que una escuela pública, con los recursos que maneja, con las posibilidades que tiene, no tenga posibilidad, de detener, a un agresor, que entra con un arma, de, 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 de neutralizarlo, de eliminarlo, si tienen que eliminarlo, antes de que se, se produzca, una, una situación, como esta, es decir, cada escuela, tiene que tener, un dispositivo de seguridad, y las entidades que, organizan actividades públicas, tienen que disponer, ya de dispositivos de seguridad, porque, no se está seguro, en ningún, lugar, en ningún, lugar, se está seguro, en los Estados Unidos, con esta situación, que tiene, ese país, uno trata, de, establecer, bueno, de dónde viene esto, hemos mencionado, el tema, de los videojuegos, asociado, eh, a la facilidad, con la que se dispone, de, de, de armas letales, pero, esto tiene que tener, eh, cosas de fondo, que van creando, esas tragedias, esos cuadros, de tragedia, bueno, eh, sabemos, que, el contrato social, que venía, aparejado, después, de la segunda revolución, industrial, eh, entró, en vigencia, en términos reales, un contrato social, mediante el cual, el acceso a un empleo, me abría, las puertas, del progreso, abría las puertas, del progreso, y del crecimiento económico, a mi nivel, no me iba a ser, multimillonario, pero, podía soñar, con mi casita, podía soñar, con, en mi vehículo, podía soñar, con, eh, un entorno, un entorno, habitable, eh, decente, es decir, el contrato social, el empleo, me transfería, al sueño americano, era, era un boleto automático, al sueño, americano, con los cambios, que se, están produciendo, sobre todo, en lo que está ocurriendo, con el llamado, empleo, de cuello blanco, que después de la revolución, de la segunda revolución, eh, industrial, hacemos la distinción, o hacíamos la distinción, entre los llamados empleos, de cuello blanco, y los empleos, de cuello azul, y los empleos, de cuello blanco, fueron aquellos empleos, que, se crearon, con cierto desarrollo, tecnológico, cuando aparece, la máquina de escribir, que la calculadora, que el aire acondicionado, entonces, eh, se distinguió, lo que era, el área, propiamente, de la factoría, de lo que era, el área, de, de la oficina, y, ahí, empezó, a aparecer, un tipo de empleado, que era el llamado, empleado de cuello blanco, ese empleo, de cuello blanco, hoy, eh, está, eh, desapareciendo, o se ha precarizado, mucho, se ha precarizado, mucho, hecho, porque, hoy, eh, tiene, dos, inteligencias, que compiten con él, tiene la llamada, inteligencia artificial, y, tiene la llamada, inteligencia remota, la inteligencia remota, quiere decir, que, por lo que yo, hago, aquí, en Estados Unidos, y, por mi capacidad, en Estados Unidos, aparece, uno, que tiene, la misma, mejor capacidad, que yo, en la India, y, que va a cobrar, un tercio, de lo que yo cobro, y, se lo puede hacer, a mi misma oficina, aquí, desde la India, le puede hacer, lo que yo le hago aquí, y, de manera que ya, mi oficina, tiene una parte, de servicios, que se pueden suplir, de la, inteligencia remota, más la inteligencia artificial, que, que han creado, esas dos cosas, pues, eh, han, eh, ido, erosionando, lo que es una clase media, porque ahora, tenemos entonces, dos tipos de empleo, el muy alto, y especializado, y bien pago, y el que no he podido, eliminar, con la inteligencia artificial, o con la inteligencia remota, porque es tan económico, que no me es rentable, eh, eliminarlo con las otras, entonces, tengo, gente, de muy bajos ingresos, y gente de altos ingresos, pero, el colchón de las sociedades, que se llama clase media, lo tengo, sumamente, erosionado, sumamente, erosionado, entonces, cuando tengo, un joven, de dieciocho años, de veinte años, de diecisiete años, ese joven, no tiene, una proyección, de, de futuro, y, tengo, las otras, los otros esperanzadores, lo tengo diezmado, porque además, para el equilibrio, en una sociedad, yo necesito, que me operen, una serie, de esperanzadores, y hay dos, que son fundamentales, hay dos, que son fundamentales, que, cuando fallan, en una sociedad, nos van dando, ese tipo de cosas, yo necesito, temer, a la muerte, yo necesito, tener, a la muerte, pero, eso tengo, que hacerlo, con, esperanzas, de vida, es decir, si me muero, dejo, de realizar, una serie, de cosas, que yo aspiro, realizar, y de tener, el tipo de vida, que yo quiero, que quiero tener, no voy a tener, el privilegio, de conocer a mis hijos, no voy a tener, el privilegio, de criar a mis nietos, no voy a tener, el privilegio, de tener una familia, etcétera, etcétera, entonces, yo quiero vivir, para yo, realizar, esas cosas, en una sociedad, organizada, entonces, tengo que tener, motivaciones de vida, pero, además de tener, motivaciones de vida, yo tengo que tener, entonces, cierto temor, a lo que ocurre, después que esa vida, termina, ¿por qué? porque, la organización, entre nosotros, depende, también, del hecho, de que, yo tenga, fe, en que, lo que hago, en esta existencia, no es más, que, ganarme, el, el boleto, para la otra vida, para la otra vida, entonces, cuando pierdo, esos dos equilibrios, entonces, tengo, una sociedad, en absoluta, descomposición, entonces, vemos que, en, situaciones como esta, confluyen, desde cuestiones, espirituales, hasta, hasta, serias, cuestiones, sociales, que, eh, Estados Unidos, tiene que, revisar, como, 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 modelo, de, democrático, porque, de lo contrario, de lo contrario, la verdad, es que estamos, ante, una situación, totalmente, de deterioro, que, no, no transmite, esperanza, absolutamente, de nada, entonces, señores, que, que pena, que pena, que, se den cosas, como esta. Gracias.